Tenemos expectativas de lo que va a resultar de este cónclave de parlamentarios, ministros, de la nueva mayoría. Queremos responderle a la ciudadanía sobre aquellas cosas que en la cotidianidad, lo que le ocurre todos los días, están esperando que el gobierno haga. Y queremos que el gobierno, más allá de aquellos temas profundos y de largo plazo, responda con urgencia a aquellas materias que la comunidad está demandando con urgencia. En las regiones, hoy día los temas son salud, delincuencia, vivienda. Esos son los temas, esos son los temas que a la gente le interesa.